Buenas tardes estudiantes, bienvenido a Scaring 101 Estoy tan nervioso, relajate, va a ser bien En el Simulator Scaring, vamos a empezar Bueno, a dormir Buenas noches En serio? Oye, Chiqui y sus ronquidos asustan más que tú Vaya a su cuarto, grama Ah, y cierra la puerta cuando salgas Be so grandes ¡No! ¡Say scream! ¡I cannot get down! ¡I want a piece of that action!